La Fiscalía General de la República ha presentado tres solicitudes amparadas en el Decreto 803, en un total de 2.074 imputados. Estas tres solicitudes que se han presentado corresponden a clicas diferentes, todos miembros de la Mara Salvatrucha 13. Presentamos la primera, que es la clica Miravalle, Locos Salvatruchos, la segunda, Cajutla, Locos Salvatruchos, y la tercera, Normandy, Locos Salvatruchos. Resulta que la Miravalle, Locos Salvatruchos, y la Cajuta, Locos Salvatruchos, pertenecen al programa Aguachapán, pero su base de operación la tienen en el Departamento de Sonzonate. Asimismo también la clica Normandy, Locos Salvatruchos, pues opera en el Departamento de Sonzonate y también en el Departamento de Aguachapán y Santa Ana. Cada uno de ellos se les atribuye todo el delito de agrupaciones ilícitas, sin embargo también algunos llevan delitos especiales como son el delito de lavado y activos, también daños, amenazas, tenencia, aportación o condición ilegal de arma de fuego, tráfico con fines de lucro, posesión. La clica Miravalle, Locos Salvatruchos, se ha presentado en el Tribunal Primero contra el Quirme Organizado, pues dos, y la clica Cajutla, Locos Salvatruchos, en el mismo tribunal, pues uno. No así la Normandy, Locos Salvatruchos, la cual se presenta en el Tribunal Segundo, pues cuatro. En los procesados que vienen en estos listados de agrupamiento, en base al decreto 803, que como lo dije en un inicio, pues da esa facilidad de que un solo tribunal conozca una clica determinada por el territorio en el que operan, se tienen corredores de clica, palabreros, encargados de cancha, homeboy, así también chequeos, observaciones, parofirmes, colaboradores.